6 formas espectaculares de delinear tus ojos y tener una mirada envidiable. Los productos cosméticos y las técnicas de maquillaje han logrado que muchas mujeres se sientan hermosas y seguras de sí mismas. Aunque sabemos que estas cualidades son cuestión de actitud, muchas logran sentirse sofisticadas y sensuales al lograr un maquillaje perfecto. Entre esto, los ojos desempeñan un papel principal, y es que no solo permiten resaltar un lado muy atractivo y misterioso. Además, reflejan emociones y ayudan a resaltar otros rasgos en la belleza natural del rostro. 1. Cateye. El delineado de ojo de gato, conocido por muchas como Cateye, continúa siendo la tendencia número uno en maquillaje para los ojos. 2. Se trata de una técnica atrevida y sensual que suele utilizarse para ocasiones especiales, sobre todo celebradas en la noche. Se dibuja con todos neutros pero se resalta con mucho rímel en las pestañas y sombras vistosas de color plateado o dorado. No obstante, hay que tener cuidado al pintar y engrosar la línea, ya que demasiado lápiz puede hacerlo lucir ordinario y vulgar. ¿Qué debes hacer? Contornea todo el ojo con delineador negro y, poco a poco, engrosa la línea hasta lograr un delineado similar al de la foto. A continuación, dibuja una punta prominente hacia afuera y rellénala con negro sólido. 2. Delineado de colores. El delineado de colores tiene un efecto juvenil y fresco, ideal para hacer lucir los ojos de mayor tamaño. Se hace con una base oscura y por encima con un tono de color que sobresale. A diferencia del anterior, solo se repinta la parte superior del ojo, terminando con una punta hacia afuera. ¿Qué debes hacer? Empieza delineando con un tono oscuro, justo por encima de las raíces de las pestañas. Luego, siguiendo el mismo trazo, añade un poco de color. 3. Contorno total. El delineado de contorno total tiene características similares al ojo de gato, pero la idea es dibujarlo un poco más discreto. En este caso se puede utilizar de día y de noche, puesto que ayuda a lucir una mirada profunda y misteriosa sin necesidad de caer en los excesos. Como lo ideal es que pase más desapercibido, no se debe combinar con sombra ni demasiada máscara para pestañas. ¿Qué debes hacer? Pinta con una fina línea el contorno de los ojos. Pero no hagas la punta demasiado ascendente ni prominente. Evita este estilo si tienes los ojos muy pequeños o rascados porque, lejos de resaltarlos, los hará ver opacos y oscuros. 4. Delineado doble. El delineado doble es un estilo muy sensual que puedes utilizar para ocasiones nocturnas. Requiere un poco más de técnica, pero puedes intentarlo hasta que te salga perfecto. Las líneas se dibujan tanto en el párpado superior como en el inferior, pero no deben unirse. Para darle un toque más elegante, se puede rellenar el espacio con una sombra nacarada. ¿Qué debes hacer? Delinea con una línea fin el párpado superior, terminando con una punta hacia arriba. Luego, delinea el inferior, de tal modo que quede difuminado para que no resalte demasiado. 5. Delineado fino. Con este tipo de delineado podrás conseguir un look elegante y discreto. Es perfecto para un día causal de trabajo, o bien, para actividades de ocio en el campo o la playa. Para que los ojos queden más expresivos debes enfocarte al utilizar el rímel sobre las pestañas. ¿Qué debes hacer? Empieza aplicando una base suave sobre los párpados y, enseguida, dibuja una sutil línea negra. Ensancha un poco la línea en la parte exterior del ojo y listo. 6. Delineado griego. Las mujeres de ojos pequeños y rasgados pueden lograr una mirada sofisticada y luminosa con el delineado griego. Este hace que los ojos se vean un poco más grandes y redondos, resaltando la mirada. Se puede llevar de día o de noche, combinado con sombra blanca o de colores variados. ¿Qué debes hacer? Las líneas se dibujan casi en todo el contorno del ojo, pero en la parte inferior solo se dibuja hasta la mitad. Lo ideal es resaltarlo con la máscara para pestañas y sombras brillantes. ¿Te gustaron estos estilos? Pruébalos en casa. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides de suscribirte en el canal y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.